Y vamos aquí al set de Mi Parque, Tu Casa, a saludar a un amigo de la casa. Estamos hablando de James Fuentes. Él es el subdirector de contenido digital, del área digital. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Manu, muchas gracias también a Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con usted en esta mañana. Muy bien, James, el área digital del canal, ya sabemos que tenemos un público muy fuerte a través de las pantallas de Telemedellín, pero también somos conscientes que tenemos una generación que nos sigue acompañando y hay que apostárselo a todo por el área digital. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué vamos? ¿Y para dónde vamos? Bueno, ¿para dónde vamos? Pues ya estamos en este momento. Estamos en una plataforma digital que es lo que hoy en día tienen las grandes cadenas, los grandes sitios de comunicación. Nosotros tenemos una plataforma en la cual estamos haciendo radio, podcast, televisión. O sea, es decir, todo llega aquí, redes sociales, toda la información está ahí a la mano de un clic para que la gente pueda entrar a nuestra plataforma. Genial. Muchas personas dicen, ay, es que uno les escribe, pero es que no responden, no interactúan. Como canal y como plataforma, ¿estamos más cercanos de la gente? Sí, por supuesto que sí, estamos más cercanos de las personas. Y esa es la idea también, estar más cerca porque es mucho más fácil. Hoy en día todo está en un teléfono digital. Sí. En un teléfono, o sea, lo único que le falta a los teléfonos, como dice nuestro gerente, es que sean impermeables y meternos con ellos en la ducha para que estén con nosotros también ahí en el baño. Y si respondemos. Claro, por supuesto. Todos esos mensajes los respondemos. Además que James cuenta con un equipo hermoso, maravilloso, que llevamos muchos años aquí también en el canal. Entonces también felicitaciones a ellos y a ese equipo que tienes porque hacen posible eso, que esas personas que se conectan y que tengan esa inmediatez poder recibir su mensaje y su respuesta. ¿Qué contenidos encontramos en las diferentes plataformas de Telemedellín? O sea, si aquí en este momento Marina, María, Doña Piedad, también esa población que es adulta mayor, ya está interactuando con la tecnología, ¿qué van a poder encontrar ahí? Noticias, música, deportes, entretenimiento, absolutamente todo. Tenemos una plataforma que es Telemedellín Plus, donde hay documentales, hay programas especiales. Lo que tú, toda la información que tú necesites está en nuestra plataforma. Todo, noticias actuales de Colombia, Medellín, Antioquia, el mundo, absolutamente todo, festivales, conciertos, todo. Absolutamente todo tipo de información está en nuestra plataforma. Yo aprovecho que estamos hablando de este tema y que tenemos a James aquí con nosotros. Y muchos televidentes quieren copias de los programas. Muchos televidentes quieren tener ese fragmentico o volver a ver esa participación que tuvieron, pues nosotros los programas los montamos a la plataforma, a las diferentes redes sociales. Entonces, si usted quiere repetir uno de nuestros programas, seguramente ahí va a estar entonces montado en la red para que usted vuelva a recordar y a revivir esos buenos momentos y así puede tener todo ahí a la mano. Es fácil y desde el teléfono móvil, o sea, por lo que vuelvo y digo, todo el tiempo estamos en el teléfono móvil y ahí está toda la información. Lo que decimos es amigable, es muy amigable. Es amigable, es fácil de navegar. Ahí tenemos unos columnistas, hemos iniciado también en la plataforma con una pestaña donde la gente cuenta de unos columnistas que escriben de todo tipo de temas, los podcasts también que son de noticias. Los audios que cuando uno está en bicicleta o en el carro y uno no sabe qué hacer, va a poner un podcast y empezarse a nutrir. Nuestra emisora, que es Telemedellín Radio, ya tiene programas, ya tenemos contenido. Ahí, por ejemplo, está haciendo Telemedellín Sports. Desde el estudio, hacemos Telemedellín Sports, el programa de deportes del canal y ahí estamos. Uf, espectacular. Muy bien, además porque tenemos no solamente esta área digital, no solamente las plataformas con digital, sino que, como lo decías, también está Telemedellín Radio. Entonces, nosotros los estamos acompañando, no solamente en televisión, sino que tenemos diferentes puestas en escenas y diferentes momentos para que usted se sienta siempre acompañado. Aquí nos llaman muchos televidentes y nos dicen, es que gracias a ustedes yo me siento acompañada porque yo estoy solita en mi casa y yo pongo el televisor. Entonces, también los invitamos a que pongan la emisora para que estén siempre, siempre con esto. Además, lo que decías, no solamente tenemos lo de Telemedellín Sports para las personas que les gustan los deportes, sino que también hay otros contenidos de valor en eso. ¿Qué está pasando con Telemedellín Radio? ¿Las personas cómo pueden interactuar allí? ¿Dónde pueden de alguna forma conectarse con este contenido? Mira, es muy fácil. Ingresan a nuestra página, que es telemedellín.tv. Ahí encuentran una pesadita que dice radio, entran a radio y ahí automáticamente está el sonido de la emisora y escuchan los contenidos. Es facilísimo. No, qué interesante esto. Qué bueno que se pueda ver todo lo que se ha crecido Telemedellín durante todos estos años. Estamos terminando de organizar un streaming, el cual vamos a tener allí señal directa de lo que está pasando en la cabina de radio. ¿Ah, sí? Sí, a mí me encanta. Estamos terminando de perfeccionarlo. Tiene clima, tiene la hora, tiene fotos de la ciudad y está el movimiento en vivo de lo que estamos haciendo en ese momento. A mí me parece muy especial porque hace ya 24 años que se creó este canal y el propósito era mostrar lo que acontecía en Medellín. Y yo creo que en sus inicios quizás quienes estuvieron ahí al frente no tuvieron quizás como en mente que el canal iba a expanderse internacionalmente. O sea, pues porque ya hoy en día, 24 años después, tenemos las plataformas, lo digital, el satélite y el canal pues ya llega a cualquier rincón del mundo. Claro que sí, además porque, vea, a mí me pasa. Mi familia no vive acá, mi familia vive en Panamá, mi sobrino cuando quiere verme, mi hermana cuando me quiere ver, simplemente es tripleleu.telemedellin.tv, señala en vivo, un clic y listo, y se conectan con el programa. Entonces no tienen que estar aquí en la ciudad para disfrutar de ese contenido. Además que acompañamos a muchos paisas que están por fuera de la ciudad, que están en otros rincones del mundo y que precisamente quieren sentir lo que es estar aquí en la tierrita, que es lo que se siente acá, estar conectados con lo que tenemos en la ciudad. Ver también cómo la evoluciona, la ciudad ha evolucionado y hoy lo queremos tener precisamente en todas esas plataformas. ¿Cómo nos acercamos? Porque entonces el Aquí te ves no solamente es a través de nuestras pantallas, sino en radio, desde el área digital y también desde... Noticias, absolutamente todos los contenidos. Además que tenemos, caballero, tenemos noticias y tenemos ya una red social especial solo para noticias. Solo para noticias. Es fácil conectarse. Mira, por ejemplo, hace dos semanas estaba hablando con un amigo, en Boston hay una comunidad de gente de Don Matías, es muy grande la gente de Don Matías en Boston, y ellos miran Telemedellín a través de su aplicación, de su teléfono celular y también desde su PC de su computadora. Además porque Telemedellín se ha convertido que no solamente tenemos ya las noticias municipales, no solamente de la ciudad, sino que tenemos Valle de Aburrá, abarcamos totalmente Antioquia y todos los 125 municipios, estamos llegando a todos los rincones y no solo... Estuvimos en Cali, los Juegos Panamericanos, hasta en Estados Unidos, en Nueva York, el desfile de los silleteros, allá en homenaje... Con el desfile de silleteros que tuvimos también en una enviada especial allá. Entonces Telemedellín está creciendo, esta marca como tal y esta familia sigue expandiéndose, pero qué rico poder conocer también de alguna forma que estamos a punto de celebrar 24 años. 24 años en los que queremos decir gracias, gracias a cada persona que ha pasado por el canal, que ha hecho parte de esta familia, pero también a esos televidentes que están ahí y que más que sea el gerente de Telemedellín, Denison Mendoza, el que nos cuente un poco de lo que significa ser parte de esos 24 años, porque es un canal muy joven, pero también un canal muy representativo. Gerente, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido a mi parque, tu casa. Gerente, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, sí, bien. Sí, señor. ¿Qué más? Sí, señor. ¿Cómo vamos? 24 años y vamos a celebrar, a celebrar la vida, a celebrar que como canal seguimos acá y bueno, gerente, ¿qué significan para ti esos 24 años? Pues los 24 años son el principio de la celebración de los 25. Sí, la verdad que hemos estado haciendo un proceso de conocer muy bien a toda esta hermosa familia. Ya llevamos casi tres meses casi que viviendo aquí en Telemedellín, en esta sede maravillosa, en este parque increíble que está tan conectado con la ciudad, que está tan conectado con la ciudadanía. Una, nosotros andamos con un reto muy grande tras la llegada de nuestro amigo James, tras la llegada de Wilbert y también, por supuesto, la conexión que tenemos con Julián Vélez, el director de contenidos de Telemedellín, con quien tenemos una sinergia en pensar hacia dónde tenemos que llevar a esta empresa. Y realmente, ¿qué significan estos 24 años? Es el repensarnos hacia estos primeros 25 años que vamos a cumplir el próximo 7 de diciembre del 2022. Sí. Vamos a estar todo un año de celebración. Yo tuve la fortuna cuando estuve en Telepacífico de también celebrar los 25 años de Telepacífico. Es una muy bonita coincidencia. Y la verdad que el reto que tenemos principalmente es que la gente entienda que nosotros no somos un canal. Ok. Nosotros somos un medio de comunicación, somos un sistema de múltiples plataformas de comunicación pública. Y nosotros, hoy, Telemedellín, es sin lugar a dudas el primer lugar, el primer espacio, sea donde sea que esté el televidente, porque ya no están solamente ahí en el televisor a través de la señal abierta o a través de la señal satelital o a través de los cableoperadores, sino que están aquí en el celular. Ajá. Están aquí todo el tiempo y allá tenemos que buscarlos y allá estamos con ellos. Por eso esa tarea tan importante que viene haciendo James de poder cambiar el imaginario también de todos ustedes, de nuestro equipo técnico. Que no estamos... Ustedes dos lo tienen muy bien, muy claro, porque son muy activos digitales los dos. Sí. Y nuestros presentadores y presentadoras son muy activos digitales. Pero necesitamos que todo el equipo técnico, los camarógrafos, los asistentes técnicos, las productores, las productoras, los realizadores, los periodistas, todo el mundo entienda que estamos haciendo contenidos en principio para nuestro portal, que es www.telemedellín.tv. Y a partir de www.telemedellín.tv, con todo lo que estamos haciendo en radio, no sé si ya hicieron un paseíto para los televidentes de tu parque, de mi parque, de cómo nos quedó la sede de Telemedellín Radio. Quedó espectacular. Un espacio donde la gente puede, los invitados, se pueden conectar con nuestro equipo, qué es lo que estamos haciendo, cómo se hace la televisión, cómo se hace las producciones audiovisuales. Quedó en el medio de toda el área de producción y toda el área de programación. Claro que sí, que es donde sea del corazón de la generación de contenidos, porque finalmente Telemedellín es una empresa que realiza contenidos, pero contenidos asertivos, contenidos democráticos, contenidos progresistas, contenidos que muestren en gran mayoría lo que los canales comerciales y los medios comerciales no pueden mostrar. Esa es la razón de ser de lo que somos nosotros. Nosotros tenemos que darle oportunidad a que la población LGTBIQ+, se siente identificada con lo que somos nosotros, a que no solamente nosotros los católicos, sino de todas las fe, las creencias, se sientan identificados aquí en Telemedellín, que también las mujeres empoderadas y las no empoderadas también, las que se quieren empoderar, se sientan identificadas acá. Nosotros los negros nos sintamos identificados y que podamos vernos. Vamos a hacer una vaina muy bacana con Petronio, que creo que ahí... Usted va para Petronio, ¿cierto? ¿Tienes que va para Petronio? Está para Petronio. Claro, si no iba, pues ya está. No, no, ya sabe que tiene que poner el turba. Vamos a recibir esa llamada. No, sí, vamos a recibir llamada. Ya, tenemos llamada. Hágale, pues sí, porque yo hablo más que un... Ya no somos el canal de Laquiteve, somos el sistema de comunicación de Laquiteve, sí, aquí te escuchas. Patri, ¿cómo estás? Ay, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Besos y abrazos. Ay, linda, ¿cómo estás? Felicitaciones por esos 24 años que se vienen para celebrar la otra semana, que sea lleno de bendiciones. Muchas gracias por ese canal, porque desde las 10 de la mañana todo el día son mi compañía. Imaginen que yo me levanto a las 6 de la mañana. Pero préndalo a las 6 de la mañana, Patri, porque a las 6 tenemos el mejor noticiero de Medellín, del Valle de Aburrá, de Antioquia, de Colombia. Estamos haciendo un informativo increíble. Prenda lo que es. Estamos haciendo cosas muy bacanas en Noticias Telemedellín. Para hablar un poquito más. En Noticias Telemedellín. yo también tengo que hacer destinos, preparar cocas, hacer almuerzos. me levanto a las 6, termino de hacer todo para las 10 de la mañana, sentarme y a ver mis programas. Ya con calma. Porque ustedes son mi compañía. Muchas gracias, bendiciones y feliz aniversario, 94 años y que sean muchos más. Ya ha tenido la oportunidad, usted ha tenido la oportunidad ya de ver el canal en el teléfono celular. Ay, no, es que yo no manejo tecnología, pero yo he ido hasta allá. Pero hay que decirle al sobrino, al hijo, a alguien de la familia que le explique cómo es y nos puede ver a través del celular. Así es. Desde cualquier parte, pero gracias, Patri, tan bella, Dios le pague. Bueno. Patri, un beso, un abrazo. Gracias, que hermosura. Habíamos dejado en Petronio. Así está. Porque Sosa, sí. Ah, porque quiere darle contenido al tema. Usted no quiere ir a Petronio. Sí, vamos. Ella me va a ir a bailar. yo voy a bailar, pero es que yo soy el país, se acuerda que yo... El canal es de todos y es verdad, le quiero contar que estamos adelantando en este momento acercamientos con varios colectivos de la ciudad, ambientales, fundaciones de niños para que vengan a hacer programas de radio a nuestra emisora. Eso está abierto, o sea, el que quiera venir a hacer radio aquí lo puede hacer porque esto es de todos. Y también un compromiso que tenemos es que todos ustedes puedan, la audiencia nuestra pueda también leer las opiniones y verlos a través de podcast que vamos a hacer en Facebook, Facebook Live, un montón de cosas. La verdad que yo estoy muy contento con todo ese dinamismo que tienen nuestras plataformas digitales con la gente y ya no es solamente los que nos ven a través de la televisión y les cuento que el rating va arriba rating, como dicen, arriba rating. La verdad que todo lo que ha pasado, yo siempre veo el vaso lleno y todo lo que ha pasado estos últimos tres meses de mi vida y del canal porque al yo llegar aquí traigo un poco de eso ha sido para bien y creo que hasta el garrote que nos han dado ha servido para que la gente se conecte mucho más con nosotros. El equipo nuestro está supremamente conectado, celebramos un Halloween increíble. ¿Ustedes no imaginan la fiesta de Halloween que hicimos tan bacana? Vamos a celebrar nuestro, el mismo 9 de diciembre que vamos a invitar a muchos televidentes a que nos acompañen a nuestra celebración de los 24 años, vamos a hacer un concierto. ¿Usted habló del concierto y todo? No, no. No, no. Ahora tienen que hablar. Pero antes, James el organizador, James el que sabe de eso con Julián. Vamos a tener a Zafarancho. Es que se dispararon la línea telefónica, la línea telefónica se disparó y ahora es Piedad quien se conecta y que tiene algo para compartirnos. Piedadcita, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo y todo el grupo acá que está presente. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué más, pues? Pues, que les cuento, los quiero felicitar ante todo por ese canal tan espectacular. Son mi compañía prácticamente día y noche. Los quiero con el alma. Les tengo que agradecer de corazón porque para mí han sido mis mejores amigos y los quiero de verdad, verdad. Y ayer se los felicito por su juventud, por su experiencia. Sigan así. Espero que nos inviten para esos 24 años, para poderlo celebrar como es, de verdad. Hágale, pues. Los quiero y le pido a Dios que ese canal continúe por muchos, muchos años más. Que así sea, mi Piedad. Un beso y abrazo enorme. Piedadcita, besitos por a ti. Qué rico escuchar a nuestras televidentes, qué rico que ellas expresen lo que sienten por el canal, lo que sienten, lo que han visto también en la transformación en esos 24 años porque algunas se conectan con el programa pero hay muchas que se conectan con muchos años de todo lo que hemos transmitido a través de estos años. Muy bien, ¿qué va a pasar entonces con esa programación? ¿En qué estábamos? No, la verdad que hemos querido organizar un evento muy bonito, no va a ser como que un evento muy ostentoso, todavía venimos en un proceso de recuperación. En eso hemos contado para la organización de este evento con todos nuestros aliados, con empresas que se han vinculado, empresarios, otros medios de comunicación y también por supuesto nuestro equipo y la llegada de James ha traído James, que es una persona que viene con mucha experiencia en televisión internacional, en medios internacionales, en radio, en portales digitales, nos ha permitido también tener esa oportunidad de organizar un evento muy, muy chévere el próximo 9 de diciembre. ¿Cómo es que después cuente? Tenemos un evento el próximo 9 de diciembre que es nuestro cumpleaños, va a estar Zafarrancho, va a estar Yelcid, va a estar Camilo Baena que es el colombiano que hoy en día se vende haciendo música regional mexicana, que eso es de los primeros y que lo hace muy bien además porque estuvo en México cantando con una banda que se llama Calibre 50 que es una de las más conocidas en este género y resulta que estuvo en México y lo subieron en la tarima los de Calibre 50 y cantó tres canciones, no fue una sino tres y entonces este muchacho viene muy proyectado va a estar en nuestra fiesta, vamos a tener a Zafarrancho que ustedes saben que es una agrupación de las mejores que tenemos en nuestra región, un artista urbano de esa élite como lo es Yelcid, vamos a tener a Element Black que viene desde Cali, vamos a tener a Luis Bertel que hace Vallenato, vamos también a tener en esa nómina no es que tenemos una cantidad de artistas pero yo creo que los que cierren con broche de oro son después de seis años de estar Nacho Acero también va a estar con nosotros yo ya estaba pensando me va a tocar llamar a Nacho porque él me dijo que iba a estar con nosotros y la Telemedellín Band que es talento local y la Telemedellín Band que es nuestra banda la Telemedellín Band la de nosotros no es el cantante de Juan Paz no, no, no ya eso le lo digo a Diego Caicedo a Diego, Diego que es el que está ahí al frente bueno ya hicimos nuestro a partir del 10 ya o el 7 ya sale nuestro nuestro video de fin de año que ya de Navidad y fin de año que nos quedó muy chévere de autoría de Diego Caicedo también Diego estuvo ahí ayudándonos del Pazico muy bien tenemos voy a adelantar porque como el video no ha salido tenemos la presencia de dos artistas muy importantes dos cantantes que son Yelcid y Nacho Acero está en el en el gym en nuestro gym en el video de Navidad ya lo quiero ver Nacho y Yelcid espectacular por favor cada uno en invitación por supuesto pues para esta gran celebración y para seguir conectados con Telemedellín seguir conectados con todo este sistema y realmente que sea una compañía no solamente que tendremos ahorita en diciembre sino que sea un 2022 cargado de bonita buena energía y por supuesto muy buenos contenidos claro que sí pues la verdad que pues muy contento por la oportunidad que he tenido de trabajar aquí en esta empresa de estos tres meses que he estado aquí muy feliz de poderme conectar con todos ustedes la verdad que son un equipo maravilloso todos son gente que está enamorada de la televisión pública de los medios públicos eso a mí me llena de mucha alegría porque es una responsabilidad social es una responsabilidad pública es una responsabilidad con la audiencia y así lo ha entendido la audiencia porque seguimos creciendo todos los días en niveles de rating en engagement con nuestras plataformas digitales en views en conexiones a todas las redes la verdad que eso en conexiones a la radio en todos los contenidos que estamos haciendo la aceptación de esos contenidos la verdad que para mí ha sido una experiencia muy bonita este año y quiero invitarlos a que nos acompañen nuestros televidentes a que nos vean en la transmisión que vamos a hacer desde las 2 de la tarde desde las 3 de la tarde desde las 3 de la tarde vamos a estar en vivo en directo el próximo 9 de diciembre vamos a estar en la celebración de los 24 años y además también vamos a invitar vamos a hacer unas rifas de unas invitaciones de boletas para que algunas personas que todavía estamos con unos protocolos de bioseguridad que no vamos a hacer inclusive el cumpleaños aquí en nuestra sede vamos a hacerlo en el estudio 2 la idea es poder hacer una vena muy bonita muy sentida como le digo no esté entonces sino llena de mucho cariño porque lo que hay aquí es mucho corazón y cariño para la gente y para la gente de Medellín y el Valle de Durra ¿qué tal si James nos recibe la llamada de Don Víctor que también quiso sumarse a este momento? Don Víctor buenos días ¿cómo le va? bienvenido muy buenos días ¿cómo así? aquí pues para felicitarlos por el programa y desde luego mi parque tu casa pues su trascendencia y cómo se ha impactado en nuestros medios y también para esa maravillosa celebración que se nos aproxima a los 24 años de Telemedellín el 9 de diciembre y su conmemoración Víctor mi Dios se pague por esa felicitación gracias por estar conectados con nosotros ¿qué es lo que más te gusta de Telemedellín? pues de Telemedellín la viejoteca qué bueno pensé que iba a decir que Manuela sí ya ya Don Hernán me conoce también y ah sí y reiterarle al doctor al doctor Denilson Mendoza que sea una labor de muchos éxitos Don Víctor recuerda escucharme por el teléfono listo no por el televisor sino por el teléfono nos escucha para que estemos en tiempo real bueno correcto entonces para el doctor Denilson Mendoza los mejores éxitos y les tengo una gran sorpresa porque como lo dice él una gran responsabilidad social y más con la audiencia yo soy jubilado de EPM y tengo un proyecto para generar conciencia ecológica el cual consta de una maqueta que funciona con energía solar eólica y hidráulica y creí interpreté y compuse una canción con un mensaje ecológico y de vida entonces ya como mi labor terminó con EPM como trabajador activo y operador de centrales quiero llevar este proyecto para generar conciencia ecológica e impactar en la sociedad y nada más importante pues con lo que se avecina que tengan ustedes pues como esa sorpresa y esa iniciativa por acá lo esperamos no para que nos cuente por favor su número para que podamos contactarle por supuesto esté aquí en mi parque de tu casa y nos cuente todas las bonitas sorpresas que tiene para todos los ciudadanos si mi número es 301 no pero por interno que espero llaman las fans hombre don Víctor usted sabe que espero regañar en la casa un beso un abrazo vigante gracias gracias me encanta esos son los televidentes de mi parque de tu casa así sabiendo no es que muy conectados le parece que hay mucho cariño de aquí para allá y de allá para acá claro que sí caballeros muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa siempre bienvenidos a contar todo lo nuevo que esté pasando en nuestro canal en nuestro sistema y por supuesto que sigamos creciendo y que esta celebración de los 24 años pues nos lleve de mucho amor gratificación y que estemos celebrando lo que significa este canal para la ciudad para el Valle de Aura y por supuesto para Colombia así es y quisiera cerrar con eso Manu y es que Telemedellín hoy está haciendo un esfuerzo muy grande por estar presente en eventos culturales a nivel nacional vamos a estar en Festival Vallenato vamos a estar en el Carnaval de Barranquilla vamos a estar en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto la Feria de Manizales también vamos a estar presentes vamos a estar en la Feria de Cali en Petronio Álvarez ya estuvimos en Festival Mundial de Salsa estuvimos estamos haciendo cubrimiento con Telemedellín Sports que es todo el nacimiento de este equipo de trabajo que está liderado hoy por Arley Cardona y no solamente hablando de fútbol sino hablando de todos los deportes con todo esto que hemos hecho en Panamericanos yo creo que Telemedellín está tomándose Colombia Telemedellín está yendo a todas las partes del país y que bueno que la gente de nuestra audiencia de toda la vida de estos 24 años se conecte con esos contenidos que creo que son muy importantes para todos y que vamos a tener a Manuela bailando currulado en el Petronio va a estar algo muy chévere no te lo puedes perder eso hay que verlo hay que verlo hay que verlo me gusta que los tres estén ahí muy junticos haciendo eso pero tranquilo que no los voy a hacer quedar muy bien